...nuestra querida Ñuberi, la que nos recibió con tanto amor. Allí, entre mis compañeros, apareciste vos, Gustavo, el niño animado de las señas de esa época. Nena, Liliana, Boguita, Susana, Hilda. Una pregunta que se me viene a la mente es que en ocasiones te dormías en la sala de maestros porque habías pasado una mala noche con tu bebé. Y las señas te protegían, te dejaban dormir. También recuerdo las cargadas con el equipo de fútbol de tus amores, las obras de teatro compartidas y muchísimos momentos de risas. Risas que sanan y hacen que todo sea un bonito recuerdo. Anécdotas, miles. Todas llenas de buenos recuerdos, donde hubo pérdidas y ganancias, donde uno espera la tan ansiada titularidad, por ejemplo. Ahora pasaron los años y todo esto que compartimos me dibujó una gran sonrisa en el rostro. Hay canciones que siempre nos identificaron y busqué estas para leerles. Nada de tristezas, a gozar que la vida es buena, ya verás. No escuches a los que dicen que el mundo se arregle solo. No dejes todo el destino, hay que ayudar con el hombro. No bajen nunca los brazos y luchan con dignidad. La vida de Jorge Rojas. Feliz jubilación, señor Silvia y el profe Gustavo, amigos de mi vida. Y estas palabras las de señor Gaby, pero no se animaba a leerlas. Así que bueno, yo simplemente soy la locutora de este relato. Feliz jubilación. Gracias. 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 Invitamos ahora a que se acerquen de este lado, en frente de la mesa de los obsequios, a los docentes jubilados, señor Silvia, profe Gustavo, y también a la señora directora Sandra Guzmán. Gracias. Gracias. Gracias, tenemos una tarea nosotros muy loable, que es cultivar los corazones por medio de la enseñanza de cada uno de ustedes. Y también les cuento que hay padres de ustedes que fueron alumnos del profesor Gustavo y de la señora Silvia, y así es la vida. Seguimos y seguimos enseñando en esta noble tarea. Yo lo que quiero decirles de parte de todo el equipo docente de la Jorge Alejandro Ñuble en nuestra querida escuela, muchísimas gracias, porque no solamente dejaron huellas en los estudiantes, sino también de nosotros, que fuimos, seremos siempre, siempre compañeros, colegas y los llevamos dentro de nuestro corazón. A pesar que andamos las corridas, pero siempre dentro de nuestro corazón. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellos, gracias Camila por estar, gracias Camila por acompañar en este gran momento, que más que momento es un hermoso regalo que nos dio la vida, el acto de esta reunión. Bueno, y tenemos presentes de parte de las autoridades municipales del señor Román. Un fuerte aplauso, chicos. Un fuerte aplauso. Bueno, invito a mi compañera Erika, la vice directora, porque me acompaña a entregar un presente a la profe Silvia, al profe Octavo. Y también, un fuerte aplauso, fuerte aplauso a ellos. Gracias. 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 Gracias.